Los villancicos. El pasable. Las luces. Las luces. Me gusta y por eso siempre tratamos de participar en todas las actividades que hace la Municipalidad. Una iniciativa maravillosa de poder rescatar la Navidad con este sentido. Los villancicos y poder congregar a la familia, a los niños, la plaza, fantástico. Me parece entretenido porque esto nos hace todos los días. Poder estar juntos en familia alguna vez, entonces estar juntos es algo especial. Me parece genial que tenga contacto con la gente de Providencia, la verdadera gente de Providencia. Hemos tenido alcaldía tomada solamente para la gente que no es de Providencia. Esta es la alcaldesa de la gente de Providencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!